Cerca de unas 20 licencias que estaban todavía con el adeudo del refrendo 2014, que a través de la propia dirección de finanzas y de los propios inspectores han estado llevando las actas correspondientes y bueno, invitando obviamente a los deudores a que se pongan al corriente lo más pronto que se pueda. No hemos estado, por lo pronto no ha habido ninguna solicitud de cambio de domicilio de ninguna de las licencias a través de las empresas cerveceras. Apenas estamos en 2014, el adeudo que tienen es 2014, más bien el problema estaría, exactamente, el problema estaría en el momento en que brinque 2015, ahí sí estaría en problemas el propietario de la licencia, que prácticamente estas 20 licencias son, estamos hablando de particulares, pues no son las empresas, son licencias particulares, pero no estamos, o sea, no hay el riesgo todavía de que pueda haber una cancelación. Pues sí, también es parte de lo que estamos haciendo con el foro, el reglamento de desarrollo económico del municipio dice que si la inversión es cuantiosa, si la inversión vale la pena, si la inversión es algo que amerite el que haya la venta de una de las licencias, pues se pudiera hacer, sin embargo no se ha presentado. Hay la inquietud en algunos sectores, en algunos empresarios, sin embargo es algo que todavía se mantiene en análisis y en discusión. Bueno, camiones de basura ya no, de algunos balastros que son parte de lo que se había tenido ahí en venta, ya se autorizó por parte de la comisión, de hecho ya hemos realizado, me parece que dos, dos ventas de este tipo de artículos que son los balastros, que ya se autorizó por la comisión, se hizo una invitación a más de tres personas que pudieran estar interesadas y obviamente escogimos la que más rendimiento le pudiera dar al ayuntamiento. ¡Gracias!